El programa con punto y coma Los dominicanos en el exterior envían remesas a la República Dominicana entre 7.000 y 8.000 millones de dólares al año. Ahora no ha bajado nada más. Aumentó cerca de un 10% con relación al año pasado. Fruto del apoyo que le ha dado Estados Unidos, Congreso de Estados Unidos y Donald Trump a los dominicanos y a los demás estadounidenses que han sido afectados por el COVID-19. Pero realmente ese turismo que también significa divisas se está comenzando a armar, se está promoviendo a nivel internacional, se está creando un verdadero protocolo para garantizar la salud de los visitantes. Y limpiar las playas, darle seguridad al turista, darle buena alimentación, buena recepción, buena atención. El ornato, todo debe estar incluido ahí. Todo incluido como hay hoteles que todo lo incluyen para un turista. Entonces, si ese renglón que significó para nosotros cerca de 8.000 y 10.000 millones de dólares el año pasado, hay que comenzar a recuperarlo porque está en cerca de un 7 o un 10% este año. Como se crece de esa diabólica enfermedad viral del COVID-19. Entonces, eso es muy importante. El gobierno ha hablado de invertir 420 millones de pesos en fortalecer el turismo interno y externo y promoverlo. Qué bien. Vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Pero también el gobierno ha hablado de ese proyecto de Bahía de las Águilas, que fue una recuperación del gobierno pasado, de que ya esos terrenos son del Estado y ahí se va a hacer una gran inversión en hoteles, en viviendas, en empresas, en pequeños negocios. En fin, todo va a ser un engranaje de negocio en favor de la nación dominicana. Y qué bueno que el presidente de la República se pasó un fin de semana allí conversando con todos los lugareños y con inversionistas nacionales e internacionales del turismo. Él sabe demasiado del turismo, no hay que pensarle muchas cosas. Y eso realmente es un éxito para el país y para la región sur y para pedernar el sur profundo. Felicitamos a las autoridades que están en eso. Y en cuanto a la pérdida de empleos, se han perdido cerca de un millón trescientos mil. Hay que ver cómo se recuperan en seis meses a un año la mitad, por lo menos de eso, por algunos ochocientos mil. Los pequeños negocios medianos y pequeñas tiendas, negocios de comida, etcétera, han sufrido mucho. Los restaurantes le ha dado en la madre. No hay vida nocturna. Entonces, todos esos empleados, todos esos negocios, todos esos locales que hay que pagar deudas, prestos, préstitos, en fin. Pero hay que ver cómo se va padeando eso y va reduciéndose esas medidas tan duras que son, pero que son necesarias para evitar la propagación de este virus llamado COVID-19. Entonces, hay que trabajar todos en conjunto para eso. También hay que atacar la enfermedad mental que está produciendo esto, el estrés, el encerramiento, la que quédate en casa, la gente no coge solo. Yo le digo, no tengan miedo como yo. Yo uso algunos protocolos, pero a mí no me ha dado ni gripe. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.